Buenas noches chicas y bienvenidos a un nuevo video de Roblox Hola gente, muy buenas Hola El día de hoy venimos a Roblox a construir nuestra mansión Una mansión, una mansión youtuber, porque somos youtubers Y porque nunca hemos tenido una casa en Roblox y tenemos que tener una casa para vivir Espera, espera, espera Y lo vamos a hacer tan grande que vamos a poder invitar a los suscriptores ¿Te parece bien? ¿Invitarlos? No Invitar Invitarlos no Invitarlos Para que vengan y puedan vivir con nosotros y vean como trabajamos Claro, porque si tengo que invitar a los suscriptores No, hacen que se ve No, no, no Y espera, espera No solo les invitaremos a nuestra casa Sino que también les invitamos a que participen en el sorteo ¡A 50.000 Roblox! ¡50.000 Roblox! No hay que hacer es seguirnos en las redes sociales En Instagram y en Youtube Tanto a Zenix como a mí Es súper sencillo Seguir los requisitos en el enlace en la descripción ¡Papús! Así que Zenix, ahora ha dicho esto ¡Vamos a construir nuestra casa! ¿Qué quiere ser el equipo rojo o el equipo azul? Eh, verde ¿Dónde está el verde? Por el rojo No sé Da igual Yo, rojo A la parte Entonces, vamos a trabajar en la misma casa que es esta Esto ahora mismo es el sótano Pero no vamos a empezar nuestra casa por el tejado ¿Sabes? Tenemos que empezar por los cimientos Entonces, aunque se vea un poco feo ¡Ay, yo quería empezar por arriba! ¡Eh! ¡Por el tejado! ¡Hola! ¡No, no, no! Esto es un parque de atracciones ¡Mira! ¡Cómo mora! ¡Ah, verdad! ¿Qué es esto? A ver, no tengo ni idea Vamos a empezar a construir Tú puedes construir las cosas azules y yo las rojas Por ejemplo A ver, yo vengo por aquí ¿Esto qué es? A ver, qué fácil le doy aquí Empezar a trabajar ¡Mira, mira! ¡Mira! ¿Qué? Es como una fábrica, ¿no? Ah, claro Necesitamos dinero Para poder construir Y tenemos que fabricar cosas Empieza a generar dinero ¿Puede ser? A ver, a ver Ponte tu ¡Ah, no, no, no! ¡Víctor, estás tonto! Esto es la reserva de agua y de electricidad Y ahora es el agua Mira cómo caen las botas de agua ¡Ah, pues dale aquí, dale aquí! Ponte encima de esto Que es azul Y así que caiga también la electricidad Ahí está ¿Eh? ¿Ese ruido? Parece que ahora sí funciona, ¿no? ¿Qué son esos pedos? ¡Ah, mira esa electricidad! ¿Por qué la electricidad da pedo? ¡Eh, mira! Si tenemos aquí nuestro dinero Aquí hay que pulsar para recogerlo ¡Vale, vale, ya lo pillo! Tengo 320 ¡Ah, vale, vale, vale! ¿Y puedo construir otro dropper de estos? Vale, y así gano más dinero Entonces estamos haciendo lo que es la sala de máquinas de la casa Eh... Teniendo una buena zona de electricidad Podríamos empezar a construir una buena cocina Una buena sala de ordenador ¡Y subir vídeos! Y unas buenas neveras, ¿no? Para almacenar mis verduras ¡Claro, para almacenar! ¡Qué verduras! ¡Pescadito asqueroso! ¡Ni pescado! ¡Verduras no! ¡No me gusta el brócoli! Le haremos un lago a la casa ¡Uy! ¡Qué risa! Bueno, vale, veo que no te gustan las verduras ¡No me gusta asqueroso! ¡Me da asco! ¿Pero sabes lo que sí que te gustan? ¿El qué? ¡Los cochazos! ¡Vamos a tener unos cargazos espectaculares! ¡Mira! ¿Puedo tener un Lamborghini? Yo... Sí, y un Lamborghini Voy a tener yo Mira, voy a poner aquí ya la puerta del garaje ¿Qué te parece? Mira, 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 mira ¡Qué épico! Y ahí voy a tener mis coches Tengo una duda, Víctor Si el garaje está aquí y aquí hay tierra ¿Cómo va a salir el coche? Es que de momento no hay garaje Solo que hay puerta Por algo se tiene que empezar Tampoco tenemos habitación A ver, es verdad Tendríamos que empezar a construir la parte de arriba, ¿no crees? Pero la parte de arriba creo que tengo que ser yo Porque soy azul Mañana sin falta Venga, va, termina tu parte azul Para construir el siguiente piso Vamos, termina, termina, papu ¡Eh! ¡Eh! ¡Es verdad! ¡Eh! Aquí puedes construir la primera planta ¡Vente! ¿Aquí? ¿Dónde, dónde? Vale, 750, ¿tienes? Eh, no tengo que recolectarlos Porque me lo he gastado todo En hacer mi los dos máquinas, chaval ¡Hala! ¡Qué pasadote! Si tenemos un montón de dinero Yo voy a hacer esto Yo no sé qué es ¡Ah, vale! ¡Ya puedo, ya puedo, Víctor! Mira, 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 ¿qué hago? Estoy construyendo toda la parte Estoy construyendo la parte de abajo Para que sea bonita Yo soy el pringao Porque, madre mía ¿A quién le importa que esto sea bonito? A nadie le importa Vale, mira, mira, Víctor, Víctor ¿Qué? ¡Segunda aplauso! ¡Sí! ¡Sí! Eh, pues yo sí que puedo hacer un montón de... ¿Cómo? ¡Que puedo tener una mascota! ¡Un gato y un gato! ¡Sí! ¡Yo quiero tener un gato! ¿Para qué quieres tener una mascota? Si puedes tener a un mejor amigo como yo No, no quiero más No quiero más gatos en casa Gracias ¿Qué vas a echar a mí de casa? Si yo he construido la segunda planta Vale, pero... La has construido un poco pedorra No me gusta Mira, mira, de hecho Mira, 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 mira Cómo está la casa por arriba A ver, a ver, a ver... ¡Ey! ¡Otra! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Si es que me descuido Y ya ha terminado ¿Cómo mola? Vale, vale Tenemos que elegir las habitaciones ¿Dónde vas a poner la cocina? Eh, mira, te explico Aquí va a venir el salón No, aquí la cocina No, no, la cocina Yo la pondría aquí La cocina aquí Y luego los dormitorios No, no, aquí la habitación Yo la cocina... Bueno, ya lo veremos Sí, ya lo veremos luego No importa Mira, voy a recoger todo el dinero Y voy a construir Voy a tener un gato Quiero tener un gato Pero, pero asqueroso Bueno, tengo gato Yo soy mucho gato ¡Oh! ¡Sí! Pero... Pero Acerix Ven a ver mi nuevo gato Quiere ser tu amigo El nuevo gato Pero míralo, es gamer Porque tiene cascos Pero si es que es rosa Desde cuando hay un gato rosa No entiendo ¡Eh! ¡Hola! ¡Cómo mola! ¡Es un DJ Cat! ¡Es un gato musical! ¡Pero cómo me lo has cogido! A ver, a ver, a ver Vamos a escucharlo ¡Corre, Víctor! ¡Hola! ¡Cómo mola! ¡Sigue, sigue! ¡Para chafar! ¡Me encanta la mejor canción, papu! A ver, a ver si puedo tener otra mascota ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡No! ¡Es la puerta de entrada! ¡Ya tenemos puerta de entrada! ¡No, Víctor! ¡No puedo salir! ¡No tenemos las llaves! Es verdad que nadie se... Pues da igual Si podemos salir Mira, a Zenith Pero si... Pero si... Voy a chorrar ¿Sabes qué es el mejor de toda esta casa? Que podemos tener... ¡LOOKY BLOCK! ¡¿Cómo?! ¡Eh! ¡Oh! ¡Se me ha ido de las manos a Zenith! Mira, look... Mira lo que me ha dado el Lucky Block ¿Un peluche? ¿En serio? Oye, pero que le he instalado sin querer... Eh... Una seguridad a la casa De láser ¡Ah, no! ¡Que nos podemos quemar! ¡Quita! ¡Eso! Son láser... Son láser fantasma No funcionan en realidad ¿Qué estás haciendo? Oye, pero deja hacer cosas mágicas, por favor ¡Pistolando! ¡¿Qué lo ha visto detenido?! ¡No! ¡Por el orden y el peso de la ley! ¡A que pillo un Lucky Block! ¡A que pillo un Lucky Block! Mira, 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 mira A ver... ¡Estoy volando! ¡Adiós! ¡Muerto! ¡Eh! ¡No te puedo matar! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Yo que te puedo matar! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! Varias bromas malas después... A ver, a Zenith Vamos a construir la casa Que es que nos estamos distrayendo en tonterías Es verdad, es verdad Vamos a hacer la casa Tenemos que terminar la casa ¡Víctor, Víctor, Víctor! A ver, ¿qué? Mira, he cogido una tarta ¡Me la voy a comer! ¿Eh? ¿En serio? ¡Cornito la tarta! ¡Ves, cada vez, Lucky Block! No te comas la tarta Porque si te comes la tarta ¡Dónde me senté! ¡Es verdad! ¡Dónde me senté! ¡No! No voy a ir a ningún lado Porque no tenemos ni una silla Vale, vamos a hacer un comedor cocina, ¿ok? Voy a poner aquí un comedor cocina Vamos a... ¡Mira, mira cómo mola! ¡Mira cómo mola la cocina, papo! ¡Comedor cocina! ¡Ostras! ¡Mira, mira! Tenemos, me siento... ¡Penso! ¡Mola! ¡Cómo mola! ¡Una pizza! ¡Va, va a comer, va a comer, va a comer, papo! ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué la has tirado? ¡Pero por...! No, que me la has comido entera Me como la tarta Me como la pizza ¡Ay! Bueno, da igual, ya me la como otro día ¡Uy! ¡Qué risa! ¡Víctor! ¡Víctor, esto, por favor! ¡Esto, dale a esto! ¡Una pecera! ¡Ni hablar! ¡Que te comen los peces! ¡No! ¡Pero que no me los como! ¡Es solo para observarlos! ¡Mejor una librería para que leas el libro de Victoria Zenith, ¿vale? Vale, decoro un poquito la casa, ¿vale? ¡Eh! ¡Hola! ¡Cómo mola! ¿Le has puesto ya...? ¿Has puesto el siguiente piso? Espérate ¿Has puesto...? ¡Oh! ¿Qué puede ser más grande? ¿En serio? ¡Puede ser enorme! ¡Ya tienes la primera planta y esta decorada, ¿te gusta? Tendremos que... ¡Hala, muy bien! ¡Qué cuadro! ¿Cómo...? Sí que dibujar bien... ¡Víctor, tenemos un problema! ¿Qué problema? Creo que la casa está mal diseñada y no podemos bajar al sótano porque eres demasiado gordito, yo sí. ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! No, ¿en serio? ¿Pero cómo vas a ganar dinero? ¡No sé! ¡Atene! ¡Soy la muerte! ¿Cómo que es la muerte? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, aquí no puedes pasar, pringao. ¡Asqueroso! ¡No! ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Véjame! ¡Alto! ¡Tal, tal, tal, tal! ¡Y un paso más muerto! ¡Uh! ¡Uy! ¡Te dispararé! ¡Para, para, para! ¡Aquí disparo a ti! ¿Has dicho? ¿Ahora son dos muertes? Ah, no, es una sola. Ahora son dos muertes. Filla tu dinero y vamos a hacer la planta... La planta de arriba para poner a suscriptores ahí y que vivan tranquilos. ¡Apaga eso, apaga eso, apaga eso! ¿Sabes qué haces? ¿Por qué estás intentando subir por aquí? Si tenemos escal... ¿Has tenido que... Porque soy un gato. ¡Has trepao! ¡Has trepao! ¡Sí! ¡Eh, que no puedo construir nada yo! ¿Por qué, eh? Porque tengo que construir yo todo. ¡Ah, no! Ya sé por qué. Porque tengo que hacer la pecera, sí o sí. ¡Qué asco! ¡No te comas los peces! ¡No te comas los peces! ¡No te comas! ¡Que es Nemo, Nema y Nemu! ¡No te comas a la familia! ¿No me puedo comer a ninguno? ¡No! Mira, ¿veis? Ahora ya me dejan construir aquí. ¡Uy, ya lo sabía yo! ¡Decidle a Víctor que me da un poco para comer! ¡Que no! ¡Que no! Si te alguno, te la cargas, eh. Vale, vale. Mira lo que estoy haciendo yo. Mira lo que estoy haciendo. Ah, que son... ¡Hola! Son muelles. ¡Hala! Son muelles, pero no sé para qué sirven. ¿Para qué van a servir si no para saltar? Bueno, ya me siento en el sofá. Aquí yo voy a poner lo que son las habitaciones. ¿Ves? Para todos los suscriptores voy a poner un montón de habitaciones. Por ejemplo, aquí... ¡No! Y para los compas. Esta habitación es la de Rius. La de Rius. Ahí está la de Trollino. Aquí va a estar el baño compartido, porque no nos da para más. Y esta va a ser la de Mike. ¡Hala! Ya he construido toda la segunda planta. Pues ya hemos terminado. Y no podemos hacer... Y ya no podemos hacer más. ¿Eh? En serio, pues yo quería que fuera más grande. ¡Qué pequeña! Bueno, da igual, da igual, da igual. ¿Sabéis lo que falta? Hay que hacer el exterior. ¡Mi super cochaco! ¡Husas! ¡Qué guapardo! Mi nuevo carro rosa. Es que encima rosa. ¿Cómo saben lo que me gusta, eh? ¿Cómo saben lo que me gusta? ¿Y me puedo ir? ¡Papu! ¡Es que me puedo ir en mi carro! ¡Venas! ¡Nos vemos! ¡Un abrazo, vamos! ¡Chao, chao! ¡Husqueroso! 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 ¡Husqueroso!